En 35 millones de pesos fijó la Fundación Amigo de las Iglesias de Chiloé el presupuesto para la elaboración del diseño arquitectónico en el marco de las acciones que apuntan a la reconstrucción de la siniestra de Iglesia San Francisco de Ancudo. La propuesta fue presentada al Ministerio de Cultura siguiendo los compromisos que se acordaron en Ancudo con la ministra de esta cartera que enviajó el mismo día del fatídico incendio para interiorizarse personalmente de la pérdida patrimonial. Nosotros en Santiago en una reunión con el subsecretario del Patrimonio y el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacional hemos presentado un diseño porque a pesar que tenemos toda la planimetría necesaria para poder realizar un proyecto sin duda hay que hacer un proyecto de estructura, un proyecto de arquitectura, cálculos, ubicaciones incluso también taller de participación ciudadana de acuerdo a la nueva normativa y también ver el tema de las fundaciones entendemos que desde el 2010, después del terremoto del 2010 hubo cambio en la normativa a la hora de edificar edificios y los templos de la iglesia también deben adecuarse a esta normativa y por tanto hay una serie de gestiones que hay que realizar nosotros nos hemos comprometido en realizar un diseño que tendría un costo no superior a los 35 millones de pesos en 120 días con nuestro equipo técnico de arquitectos y especialistas para abordar este proyecto Considerando la pérdida patrimonial que representó para Chiloé y el país, el siniestro que destruyó por completo la iglesia de San Francisco es que la Fundación Amigo de las Iglesias de Chiloé ha comprometido además el trabajo en terreno en orden a fijar medidas que permitan el resguardo de las iglesias patrimoniales del archipiélago Hemos estado desde el incendio de San Francisco Ancud, hemos estado recorriendo cerca de 11, 12 iglesias Patrimonio de la Humanidad para prevenir incendios, estamos trabajando también con el Ministerio de Cultura para ver que otros fondos son necesarios para prevenir ataques incendiarios en el futuro y también ver la situación eléctrica de los templos que son un riesgo permanente la estructura de las iglesias de Chiloé son muy complejas, todas de madera y por tanto cualquier problema eléctrico puede generar una tragedia como la de San Francisco Ancud por tanto la Fundación sigue trabajando todo el verano de forma muy intensa para prevenir este tipo de situaciones en el futuro En cuanto a la propuesta formulada al Consejo de Monumentos Nacionales para abordar el diseño de reconstrucción de la iglesia se precisó que se esperan novedades en marzo próximo ofreciendo además a la Fundación con sede de Arancudo la posibilidad de asumir el trabajo de forma directa dada la amplia experiencia en el proceso de restauración de iglesias chilotas de la comunidad de San Francisco Ancud de la comunidad de San Francisco Ancud de la comunidad de San Francisco Ancud de la comunidad de San Francisco Ancud